Antes del inicio de la tercera etapa de la carrera Colombia Oro y Paz 2.1 en Palmira, el reconocido ciclista Nairo Quintana destacó la organización de este evento deportivo que posiciona el Valle del Cauca a nivel internacional. El día de hoy estamos muy contentos de estar aquí, ver tantos rostros con tantas sonrisas de agradecimiento y alegría, que es un orgullo estar en otro pedacito de Colombia, aquí acompañado con la gobernadora del Valle y toda la comitiva de la gobernación del Valle. Muchas gracias a todos los bayunos, a todos los colombianos por este recibimiento tan bonito. Y es que esta competencia deja claro que el departamento está para grandes eventos deportivos que contagia a las grandes figuras del ciclismo mundial. El Valle está en voz, muchas gracias.